El Ministerio de Salud Pública advierte que de introducirse el virus del sarampión en nuestro país podría cobrarse la vida de niños y niñas, por lo que tanto el ministro Antonio Barrios como otras autoridades sanitarias instaron nuevamente este miércoles a la población paraguaya a acudir a los puestos de vacunación más cercanos para la aplicación de la vacuna de forma totalmente gratuita. Creo que los padres no saben la magnitud que esto implica que los niños no estén vacunados. Ustedes saben que el virus del sarampión es un virus sumamente agresivo que puede producir la muerte sobre todo en nuestros niños menores de un año. Inclusive también tenemos el virus de la rubeola con el síndrome de la rubeola congénita. Nuestros niños nacen sordos, nacen ciegos, con problemas cardíacos. La viceministra de Salud sostuvo que pese a que en el Paraguay no se han registrado muertes por sarampión o rubeola. La vacunación es necesaria para utilizarla como un escudo contra el ingreso del sarampión en el país. Estamos a puertas de un gran mundial, de una gran fiesta futbolística donde van a participar 32 países. De los 32 países, 11 países son los países que no tienen su esquema regular de vacunación, que pueden importar el virus del sarampión. Los paraguayos van a ir a mirar el mundial. Un adulto puede traer el virus del sarampión y puede ser el desencadenante si es que tenemos nuestros niños y tener un brote con muertes de sarampión y rubeola. Por su parte, la doctora Sonia Arza, titular del programa empleado de inmunización, informó que tanto en Capital como en los diferentes departamentos del país realizan el día regional de la vacunación. Es por eso que hoy es una oportunidad nueva para que el 45% de los padres que todavía no han llevado a sus hijos a vacunarse, es la oportunidad que tienen para poder llevar a su hijo o a su hija para recibir una dosis adicional de la vacuna contra sarampión, papera y rubeola. En Asunción, reportes demuestran que de la meta de 44.093 niños a ser vacunados, 23.587 fueron inmunizados. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color Verónica Burgos.